Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store hoy les quiero presentar este modelo de Citizen que es un reloj de dama y es el EW2372-51A pero voy a parar para pedirte el gran favor de siempre pícale por favor al botón de darle like al botón de compartir este video y al más importante de todos, al de suscribirte a nuestro canal no te cuesta nada y esto nos ayuda enormemente a seguir haciendo estos videos de relojes para ti muy bien, continuamos este reloj es de dama como les mencionaba y pertenece a la familia Silhouette que desde mi punto de vista es de las familias que arrojan un estilo más moderno en los relojes de Citizen para dama muy bien, viene con una caja y correa en acero inoxidable en tono oro vemos un dial en color blanco con todos los indicadores haciendo juego en oro en un momento más voy a verificar la luminosidad porque me queda algo de duda pero se las checo ahorita más adelante viene con un bisel con unas marcas muy padres que lo hacen ver más moderno es lo que les menciono de la familia Silhouette chequen estas marcas y en un momento más en el acercamiento las vamos a ver a detalle este reloj es EcoDry y viene con el calibre E031 cuenta con indicador de reserva de energía baja lo que significa que el segundero va a brincar cada dos segundos cuando le falta energía resiste el agua a 100 metros fecha ubicada a las 3 horas y la medida de caja es de 23 milímetros está padrísimo el diseño moderno pero no dejando lo clásico que maneja Citizen en Soldinias vamos a verificar el tamaño de caja nos ubicamos aquí de las 10 horas a las 4 y ahí están los 27 milímetros que nos indica Citizen de tamaño de caja revisamos el tamaño de correa también y viene siendo de 19 centímetros el tamaño de la correa hacemos el acercamiento para ver a detalle este modelo y te lo vuelvo a mencionar la familia Silhouette yo la encuentro que se despega un poco de lo clásico que maneja Citizen para acercarse a los diseños que les gusten a los más jóvenes checa por favor aquí el dentado en lo que es el bisel le da una modernidad tremenda todo el dial blanco todos los indicadores en color oro haciendo juego fecha ubicada a las 3 horas Eco Drive nos indica por acá una firma está padrísimo el diseño de este reloj la corona todo el tono es oro brillante y vemos aquí en la correa un tono pulido y luego los tonos brillantes lleva la correa super bien al diseño de la caja llegamos al broche firme de Citizen dos botones presionamos abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj como el calibre con ese encontramos instructivos vía online cierro y bueno vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa la hora voy a jalar una vez creo que ahí está ahí está cambiando el día y vamos a dejarlo en el día 7 ahí está guardo la corona ya programé el día ahora saco la corona en la posición 2 se oye un poquito más fuerte el click y podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a la 1.45 guardo la corona y ya lo vemos prueba de luminosidad en total obscuridad podemos ver que este modelo cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos en un tono azul programado en fecha y hora y está listo para utilizarse voy a hacer rápidamente la prueba de la luminosidad porque me queda duda lo voy a poner aquí en esta luz rápidamente y es simplemente ocultarlo aquí si cuenta con una luminosidad un poco tenue ahorita en el cuarto oscuro les voy a presentar que tan fuerte es la luminosidad pero si tiene luminosidad y bueno este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años la más grande del mercado y su caja clásica de cine ustedes ya los conocen somos DCMStore.net búscanos en la red y quiero comentarte que ahora nuestra tienda está administrada Porichops o Mercado Libre que quiere decir esto que tu compra está asegurada en todo momento cuentas con envíos gratis y aceptamos todos los tipos de pago tarjetas de crédito meses sin intereses transferencias depósitos en banco opsos super 7 en correos paypal etc. 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 y es la forma más económica que puedes adquirir el reloj si no también te puedes ir a amazon y en Mercado Libre y nos hallas rapidísimamente y el último punto y el más importante es que DCMStore no tiene tienda física a diferencia de nuestra competencia nuestros relojes nadie los toca estos relojes así como vienen de citizen Japón a la bodega en México me los mandan a mi a Monterrey totalmente empacados yo solamente al momento que los voy a enviar al cliente final se abren para presentarlos en su caja y protegerlos debidamente toma en cuenta por favor esto y bueno espero te haya gustado este video por favor dale like compártelo con todos tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y por favor pícale al botón de suscribirte nos vemos pronto por favor no 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 no